Esta mañana se lanzó en Managua la campaña El Poder de las Niñas, promovida por la ONG, dedicada a promover los derechos de la infancia Plan Internacional. Una campaña que se lleva a cabo en distintos países del mundo. En Nicaragua se organiza en coordinación con distintas organizaciones nacionales y tiene como objetivo visibilizar los derechos de las niñas, jóvenes y mujeres adolescentes que viven en un entorno de violencia que no debería ser admitido como natural por la sociedad. Nos acompañan Rosario del Río, directora de Plan Internacional en Nicaragua, Senelia Trewell, joven de 20 años, Adilia Maya, directora del INPRO y parte de la Alianza de Organizaciones Nacionales que acompañan a Plan Internacional. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Esta campaña básicamente trata de decirle a la sociedad, no es normal, no es natural que una niña, una joven, una mujer, un adolescente, una mujer joven, sea objeto de violencia. Se basa supongo en un diagnóstico de la gravedad que tiene esta situación en el país. Sí, gracias. Sí, básicamente la campaña y el programa El Poder de las Niñas nace de una necesidad, de una evidencia del incremento de la violencia en Nicaragua que está afectando directamente a las niñas y adolescentes. La violencia hemos identificado como un factor limitador del desarrollo de las niñas. Una niña que pasa por situaciones de violencia definitivamente ve truncada sus posibilidades de salir adelante. Hemos identificado también muchas manifestaciones de violencia en Nicaragua, lamentablemente. de los datos, por ejemplo, de medicina legal, de denuncias por violencia sexual en el país, de 26 mil casos aproximadamente, se han identificado que el 84% de estos casos son de niñas menores de 17 años. Entonces, es evidenciar esa situación, evidenciar que realmente esto afecta a la sociedad en su conjunto, que no es un tema solamente de un grupo determinado, sino que se está dando en todo el país, en unas zonas más que en otras, y que es un tema que ya se está convirtiendo en un tema de salud pública y en un tema que realmente está afectando a la sociedad. Es una violencia que no solamente se da en la familia, también se da en la escuela, también se da a nivel comunitario, en el bullying entre niños y niñas, con niños, y que está permeando todo y que tenemos que hacer algo al respecto. Senelia, tu camiseta dice, me siento segura, mi familia me protege y confía en mí. El lema de esta campaña es, sin violencia soy la niña que quiero ser. ¿Qué es lo que vos como joven planteas o demandas de la sociedad para que las muchachas, las niñas, las mujeres jóvenes se sientan seguras? Primeramente, agradezco la invitación al programa. Esta noche, la verdad es que las niñas sufrimos violencia en Nicaragua, y el lema lo que nos quiere decir es que como niñas debemos ser protegidas, que nuestra voz se escuche, que nos tomen en cuenta, que si tenemos información, entonces tenemos poder. De igual manera que todas las niñas, con el lanzamiento de esta campaña, podamos decir un alto a la violencia. Y como experiencia en el programa de Sin Violencia, soy la niña que quiero ser, participo desde hace dos años, y en conjunto con las organizaciones, las niñas, mujeres y adolescentes jóvenes que pertenecemos al programa, hemos llegado a la decisión de que es la forma de pensar que tiene la sociedad hacia nosotras, de cómo nos discriminan desde nuestros hogares, desde nuestras escuelas, desde nuestro barrio y de nuestra comunidad. Adilia, las estadísticas que presentaron ustedes esta mañana sostienen que en Nicaragua el 21% de las mujeres ha recibido maltrato físico antes de cumplir 15 años. Estamos hablando de una actitud muy cruel de la sociedad, de agredir, de maltratar a niñas menores de 15 años. ¿Cuáles son las formas más comunes de maltrato que están registradas según este patrón de comportamiento? Yo pienso que lo más común que está es la humillación dentro de la familia, la humillación que se expresa en golpes, en gritos, en fajazos, en esas maneras de criar con las que estamos familiarizados todos. Entonces, eso es lo que la campaña trata de señalar como lo que ya no queremos que se siga haciendo en Nicaragua. ¿Por qué las niñas y no la niñez en general? ¿Hay una actitud de mayor ensañamiento en contra de las niñas? Es que tiene que ver con la desigualdad. Tiene que ver con cómo estamos viendo a las mujeres y cómo vemos a los hombres. Entonces, la niña, por ser mujer, sufre más violencia porque lo sufre dentro de su familia, de sus hermanos varones, en la calle, y entonces la niña es la que más sufre violencia. Por la desigualdad que hay, por la manera de verla, en la campaña enfatizamos mucho una visión positiva de lo que queremos ser. La niña debe ser ciudadana, la niña debe ser una mujer con derechos, la niña es la niña, la mujer joven y la adolescente, señalamos en la campaña fundamentalmente. Entonces, por eso el lema de la campaña es, soy sin violencia, soy la niña que quiero ser. Dicen algunos de los otros lemas, escucha mi voz, créeme si te digo que estoy siendo abusada. Es un problema bastante generalizado, recurrente, que se presenta. Y hay otro mensaje que dice, ni marimacha ni hombrejona, soy una niña con derecho a juzgar. Ahora, ¿estos mensajes forman parte de una campaña de comunicación? ¿Cómo se va a organizar esta campaña? Sí, un poco, todos estos mensajes surgieron de las propias niñas. Las niñas han sentido esta discriminación en estos diferentes mensajes que mencionan. Uno, primero, que a pesar de que denuncian la situación en su casa o en su escuela, no las escuchan. No les dicen, yo, alguien me dijo tal cosa o alguien intentó abusar de mí, nadie, no las escuchan. Las invisibilizan. Entonces, es un tema de, las niñas son importantes, escúchalas. El otro mensaje es que las niñas tienen derecho también a jugarlas. El hecho de que haya estereotipos, solo los niños juegan, usan el espacio recreativo, solo juegan fútbol. No, las niñas también pueden divertirse, pueden utilizar el tiempo libre, pueden correr, pueden ejercitarse. Eso es parte de sus derechos. Entonces, lo que busca la campaña con ese mensaje es todos somos iguales. Los niños y las niñas tienen los mismos derechos, pueden jugar, pueden divertirse, pueden estudiar, tienen acceso, tienen las mismas oportunidades. No tienen, por el hecho de jugar fútbol, que ser discriminadas. Es una campaña a la no discriminación y a luchar en el fondo contra la igualdad de género, muy visibilizada a través de la violencia, porque detrás de esto está que las niñas son subvaloradas. Las niñas se vuelven objeto y la violencia es una manifestación de sentir que las niñas, como no son reconocidas como seres humanos, pueden ser abusadas sexualmente, humilladas, ofendidas. Y al lanzar estos mensajes queremos decir, sí, somos iguales, tenemos los mismos derechos. ¿Quiénes son los objetos, digamos, los blancos de esta campaña? O sea, ¿a quién está dirigida? ¿A quién le quieren hacer llegar a ustedes estos mensajes? La campaña es de carácter general. La campaña queremos va a llegar a la población, el que la vea, creemos nosotros que va a pensar un poco. No está dirigida a un sector específico, porque la van a ver los niños, van a reflexionar, la van a ver los hombres, van a reflexionar, la van a ver los viejitos, también van a reflexionar. Es una campaña de sensibilización social. Es una campaña a través de medios, de televisión, de rótulos, de radio. Sí, es una campaña que tiene muchos materiales informativos, dossier, brochures, va para la televisión, va a ir para filmina, radio. Entonces, la idea es una campaña bastante grande y el papel que tenemos las organizaciones socias de este programa es que nosotros vamos a ser también reproductores de la campaña donde estamos trabajando. Hay 14 organizaciones que somos aliados con Plan Internacional para reforzar y plantear esta campaña. La idea es que todas las personas con las que nosotros trabajamos, nosotros también toquemos los temas y trabajemos sobre estos temas. Chenelia, si te pido resumir en una frase, en un mensaje, ¿qué es lo más importante que se quiere transmitir en esta campaña y cuánta confianza tenés vos que la gente pueda escuchar y pueda cambiar? El mensaje más importante que daría es de que se nos cambie la forma de pensar hacia nosotras, que todas las niñas tenemos derecho a divertirnos, a recrearnos. Creo que hay muchas niñas en la zona rural que hay mucha afectación de que siempre la niña es la que hace las tareas domésticas, la que no va a la escuela, la que sus hermanos sí pueden recrearse, que los hermanos tienen más oportunidades de venir a la capital y tener un estudio profesional y las niñas no se quedan allá. Entonces, creo que básicamente el mensaje que yo le daría a las niñas es que todas nos unamos en una sola voz en el lanzamiento de la campaña y digamos ya no más a la violencia. Gracias Enelia, Adilia Maya, Rosario del Río. Estaremos pendientes de estos mensajes y sobre todo el impacto que puede tener, supongo que con el acompañamiento del esfuerzo que hacen estas organizaciones y también las instituciones del Estado y todas las instituciones del país, incluyendo por supuesto las iglesias que tienen una enorme influencia en el comportamiento y la conducta de los ciudadanos.